El crecimiento allí, ¿eh? Allí es increíble. Allí nos llevan años de ventaja ahora mismo. Pero para años de ventaja, lo que le saco yo a estos dos, porque ya son unos cuantos. Que ya, Andrés, fíjate que Ken va bastante bien contra Rob. Yo soy de los que piensan que en la M1 no se encuentra cómoda. Ya Andrés ha dicho, no quiero Ken, voy a sacar Terry. Y tenemos a Terry Bogart en pantalla contra el clásico robot verde de vida. Sí, aparte, yo creo que Reader le ha abierto un poquito los ojos a Andrés. Y Andrés, la última conversación que tuvo que tener es que Iva quería que Terry fuera del mismo nivel que su queda y su río. Porque consideraba que estaba un poquito por detrás. Y lo ha ido leveando, leveando, leveando. Y ahora casi casi lo está sacando a veces muchísimo más que los otros personajes. Sí, además totalmente rentable yo mismo, que también soy jugador de ShotDots. Yo ya también me he dado cuenta que Terry es necesario. Se lo acabo de llevar. ¡Power Dank desde tu casa! Y la acaba de enviar a Brasil, como dice aquí Andrés. Entonces, oye, de momento la cosa va bastante bien. Tiene el GO. Sabemos lo peligroso que es un Terry con el GO. Aparte, Andrés, que es su forma típica que tiene de jugar. Pero bueno, aquí ha venido a jugar al Call of Duty y Vidal. Sí, ahí Vidal estaba en una mezcla de Call of Duty y Space Invaders. Realmente sí. Ahora mismo, lo he dicho, cuidadito, que está muy alto Andrés. Pero claro, es que eso es Rage. Uf, 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 uf. Momento del suelo. Momento que se pueda venir el Crack Shoot. Se puede venir el Alguid. Oye, oye, oye. Cómo acaba de aguantar ese golpe final que no lo ha matado. Que está muy alto. Yo creía que se lo llevaba finalmente Andrés. Lo hacía muy bien. Aquí el señor Fariñas con ese dash attack que hace cross-up. El short hop power dunk que sabemos que es safe. Y tienes que respetar o realizar alguna acción agresiva. Comitear justamente. Uy, cómo se levantaba. Cómo se levantó mi padre esta vez. Como las que le gusta el sharing. Sí, 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 sí. Bastante claro. Yo no he aprendido eso. La verdad que es Spanish Level 3 eso. Sí, sí, sí. Ahí es Spanish Level 3. Y de momento Andrés muy sólido. Tiene ya 108 a Vidal. Que tiene que tener mucho cuidado. Va a ser castigo. Vidal que lo hace genial. La tensión, la conversión por parte del sevillano. Que va a generar un 27% 40 ya, Wolfen. Uf, 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 uf. Y suerte. O sea, Andrés no ha hecho el input. O sea, no era invencible. Así que ese Dair podría haber sido la remontada total de la partida. O sea, Vidal nos tiene muy acostumbrados a combats muy locas. Sí. Porque Rob se lo permite. Aparte, claro, no tiene otro personaje. Lo tiene hipermasterizado al Rob. Eso sí que va a matar ahí con el input. Lo vemos ahí azuladito a este Terry con esa invencibilidad. Así que no hay respuesta contra eso. Pero por otra parte, parece que Andrés se ha puesto muchísimo a las pilas ahora. Y le está haciendo la vida imposible a Vidal. Ahí está Andrés ya con 42%. Esa conversión muy bonita que nos regalaba con Terry. Después de ese aptil. Lo hace muy bien. Fariñas, atención. Que Vidal tampoco quiere irse de la partida. Alap es más que es bueno. 114 tiene a Terry, pero tiene el go. Ahora llega el momento de presión. El momento en el que solamente el muñeco te condiciona. Y muy bien Andrés con esos antiaéreos. Esos Fairs. Ganándole a los aéreos de Rob. Y puede ser una de las razones por las cuales ha quedado Terry. O sí. Lo que decías tú antes había sido muy bueno por parte de Vidal. Pero es lo que decías. En el momento en que tienes el go, es como la bola de Samus. Ya solo puede existir. Ya es una presión. Cuidado, esto está muerto, esto está muerto. Se acaba llevando a la primera. O sea, Andrés muy sólido en esta partida de la Winners Final. Aquí ya te juegas el segundo puesto. Ahí lo único que le ha faltado a Andrés en este set. Ahora ha sido la camiseta. Sí. Es la camiseta que le falta ahí. Ha pecado ahí. Y Vidal que lo va a intentar ahí con ese sponsor de Rob que tiene. Ahí a ver cómo lo hace el jugador sevillano que ya se asegura. Ya se asegura un tercer puesto en este torneo. Sí, sí, sí. Rob confió en él desde hace ya bastante tiempo. O sea, principio de acabar la pandemia, digamos. Y de hecho, hablando de Francia, retomando la conversación que dijiste antes, en Francia incluso tenemos a Asus ROG. Está What The Fox sponsorado. Sí. Y también MrR, son compañeros de equipos. Muy buenos playas. MrR, ya lo conocemos, calidad pura. Y What The Fox también es un Fox que está sponsorado por Asus ROG. Son sponsors que cada vez que van entrando al juego como que te alegran, ¿no? Sponsors grandes. Es lo que toca. Es lo que toca. Por eso, ojalá en este país. Bueno, bueno, bueno. Sí. Se están pegando. Sponsors grandes. Me pego, me pego. No te pasa nada. No te preocupes. Yo también quiero. Y es lo que estamos aquí buscando todos que acaban de entrando. Pero de momento lo que está entrando muy bien son las hostias de Andrés FN. Que le acaba de enterrar al robot. Le acaba de hacer un poquito de chatarra. Y Vidad que tiene que venirse arriba a intentar hacer algo. Porque es que si no, ahora sí que la partida se le pone muy complicada. Sí. Además, Vidad como que asiente, ¿no? Cada vez que Andrés le hace ese tipo de interacciones que le generan una ventaja brutal. Ahí Terry sabemos que pone muchísima presión en el oponente. Es como un Steve vestido de Shoto. Porque te está prácticamente toda la partida volviendo un gameplay incómodo. Y eso a mucha gente le cabrea. Aparte con la cantidad de... Uf. El ataque safe que tiene. O sea, el downbeat. En el board up, pero en el aire. Que no tiene lag ninguno. O sea, se puede meter en la cara. Después el nai, que también... Bueno, de todos los FGT, digamos. Sí. Te meten en la cara. Pero también... ¡Oy, oy, oy, oy! Ha hecho aquí la de LeBron James de espaldas, ¿eh? Ahí pasándose... Si tuviese pelota por detrás de la espalda. Vejá en the back aquí para Vidad, que se llevaba la vida a Andrés. Atención, que puede ser stock para Andrés. Intentaba leerlo. Puede ser que haya fallado el input. Ahora sí que no. Pero Vidad con la DI muy buena. A 150 aguantando contra el Terry de Andrés. Y la partida que Andrés la tiene muy de cara. Sí, bastante encargado en estos momentos aquí. Los parries también. O sea, Andrés yo creo que de España es el especialista en parries. Yo creo que es el mejor jugador que hay en parries. Tropet es muy bueno. Sí, también. Pero yo creo que Andrés está como un poquito por delante. Lo lee muy bien. Ahí los reflejos de gente joven. Esos sets con Siskie, los que la bola o la parreas o te la comes o no puedes castigarla. Ha sido duros, al igual que duro es ese. Barney Knuckle, que se llevaba la stock de Vidad, pero sabemos que Vidad no le gusta jugar por detrás. Lleva todo el torneo prácticamente poniéndose delante de su oponente. Y a ver cómo desarrolla un game plan para contrarrestar a Andrés. Porque poquito a poco a Andrés le va rascando esos porcentajes. Estoy viendo a Andrés muy distinto al de hace unos meses. Lo estoy viendo. ¡Feliz Navidad! Sí, 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 sí. Se le acaba de explicar un poquito en estos momentos. Ahí vemos la familia de Andrés FN, de por otra parte, Troncha Búfalo, que no está contento. De hecho, Troncha Búfalo te ha dicho. Troncha se va a pegar de hostias con el padre de Andrés. Verás tú, ¿eh? Aquí, como en el fútbol ya. Sí, sí, sí. Ahí, ambos jugadores con el buchita ahí. Menos mal, que no hay árbitro. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Ya se verá si algún día se hace una velada del año. Es más, ¿eh? Ahí, bueno, yo solo digo que el otro día que fui a Asturias me quedé en casa de Ramón y me dijo, bueno, yo salgo a las 9 de boxeo. ¿Cómo que está Ramón en boxeo? Ramón está entrenando y Poncho no. O sea que... Pero además de todo el lado de la velada se va a atrasar un poquito. Se va a atrasar un poquito porque Tech Republic, cosas que no se pueden decir. Qué ventazo, ¿eh? Sí. Bueno, cuando lo veáis, yo ya... Esto, cuando se vean las 500 personas sentadas viendo los top ochos, aquello va a ser increíble. Pero de momento lo increíble que está haciendo es el torneo aquí, el Thunderdome que estamos teniendo en Madrid, que Andrés FN de momento nos está dando un espectáculo. Y a ver si vemos su espectáculo o parte de Vidad. Se la devuelve un poquito, aunque ahora tiene el gol. Tiene un poquito de ventaja a Vidad, pero no me quiero confiar. Ahí, ese bastón que ha llegado a Andrés, que está utilizando muy bien una herramienta muy curiosa en esta MU. Está utilizando muchísimo ese upper, complicándole la vida a Vidad. No se puede castigar, pero ahora sí que sí lo hace. La stock se la va a llevar el sevillano. Aquí con el sponsor de Rof, 30,8 para Vidad. A ver cómo lo hace. Tiene el giro en mano. Cuidado, Wolfen, se mueve y robo. Nos tiene muy acostumbrados. Antes lo estaba comentando, no sé con quién ha sido, de que el robo, los Zero to Death no los hace tanto. En cambio, Vidad nos tiene muy acostumbrados a que si puede meterlo, te lo va a hacer. Sí, sí, como te pueda robar el niño no se lo piensa. No, lo tiene bastante, claro. A ver, vergüenza ninguna. A esa edad, te da igual todo. Estaba andando muy bien. Aparte, me hace muchas gracias siempre lo expresivo que es Vidad en la cámara. Siempre ha quedado un golpe, siempre ha quedado un golpe, lo que sea. Como alguien, por ejemplo. Y como diciendo, joder, qué interacción más rara. ¡Hostia! ¡Hostia, la que le acaba de venir a Vidad otra vez con los Ghosts! Es que Andrés ya ha mejorado mucho este aspecto, yo creo, de Terry. Totalmente. Se le ve un Terry mucho más sólido, se le ve un Terry más seguro. Se puede aprovechar, hablando mal de la bullshit del muñeco, porque para eso está. Al fin y al cabo, cada muñeco tiene prácticamente sus virtudes y sus defectos. Y Andrés las está explotando con Terry. La que se venía ahí, está intentando el Spygo otra vez, lo envía para afuera. ¡Oh, no! ¡Eso era muerte! Los multi-hits de este juego. Buah, Vidad lo está pasando bastante mal, está retorciendo el cuello ya, porque se ve un poquito perdido. Se ven losers. Que oye, es que siguen winners. Es que no se ha acabado. Es que eso sigue ahí. Bueno, Andrés ya tirando, tirando aquí. Ghosts por todos lados. Cracks, Shoes, lo con el Vidad bastante bien. Tiene mucha ventaja, tiene dos stocks. Vidad está muy mal, pero por suerte para Vidad. Última. A ver ahora, a ver qué se saca el niño. A ver el niño cómo lo va a hacer ese Nair, que finalmente se llevaba la vida a Andrés en el borde. Otra interacción rara. A ver Vidad cómo reacciona. Estalea muy bien fuera del escenario. Andrés que le presiona, acondicionando con esos dails para que Vidad no salte. ¡Atención al culo! ¡Que sigue vivo! Está aguantando la imposible Vidad. Quiere llevarse esta partida. No quiere irse aún. No quiero irme, señor Stark. Pero es que está viniendo aquí. ¡Estanos! ¡Estanos, Andrés! Ahí no ha hecho esquido, hay puñetazo, pero se lo acaba llevando. Sí, Andrés que... ¡Ay, la familia aplaudiendo! ¡Qué partidas más rápidas nos regala Andrés! Sí. Es increíble. Es que... Bueno... ¡Ay!